Al suelo vi caer una flor Que el sol pronto marchitó Luego el viento vino y fuerte y sopló Y con él muy lejos llegó La flor se cae, la hierba muere Invita al viento que se la lleve Mas la palabra de Dios es fiel Cuarta la siembra y vivirás Es probante que hoy me digas así La vida debo gozar Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Así soy yo, así eres tú Como neblina los días son Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón Es probable que hoy me digas así La vida debo gozar Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Así soy yo, así eres tú Como neblina los días son Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón Y hay (*i ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Andera con el sueño Mi az Russia Sonoma Yendo Todas otras palabras Todas las palabras Todas las palabras Dos a las palabras